El sector privado presentó su pronunciamiento luego de las elecciones del pasado domingo 2 de abril. En una carta publicada la noche de este lunes, el Comité Empresarial Ecuatoriano exige transparencia electoral. Los empresarios piden a las autoridades electorales respetar los derechos que tienen las organizaciones políticas de impugnar y objetar los escrutinios electorales, incluso verificando las actas y los votos en los términos previstos en el Código de la Democracia. El objetivo de la campaña Mi Trabajo Vale, Más Empresa, Más Empleo, quiere resaltar el valor de la empresa privada en la generación de empleo de calidad. Hemos avanzado durante todo este mes con una campaña muy importante en redes sociales para fomentar este concepto en la sociedad. Hay que ponerse la camiseta porque los ecuatorianos somos trabajadores, somos emprendedores y luchadores. Cuando compramos buenos productos me beneficio yo, se beneficia la señora de la tienda, se beneficia todo el país. Las empresas no solamente brindan empleo, sino oportunidades para el desarrollo personal y sobre todo familiar de los individuos. Por lo tanto, debemos fomentar que cada día las empresas puedan trabajar en un ambiente mejor de negocios en nuestro país. Para nosotros, los nuevos afiliados, es importante que la Cámara asuma un rol de construir el futuro empresarial del país. Considero que es súper importante que todos tengamos la oportunidad de traer distintos puntos de vista, ponerlos sobre la mesa, para luego tomar las mejores decisiones para el sector empresarial. Siempre hay espacios para trabajar juntos, hacer las cosas bien, innovar, estar cambiando constantemente y sobre todo tener a las empresas preparadas para un mejor futuro como país y también para un mejor futuro empresarial. A pesar de que el fútbol es un deporte de contacto, yo creo que es una gran satisfacción poder extender esos lazos, esos lazos de amistad. ¡Gracias! 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 Espero que hayamos tenido la oportunidad de brindarles algo diferente, algo un poquito innovador, cualquier idea siempre va a ser bienvenida. La organización es muy bonita, muy chévere, está muy gustoso de venir acá. Tenemos bandos ya hace rato, pero este es el campeonato que más nos ha impresionado. Y felicidades a todos los equipos participantes. Gracias muchachos y espero que el deporte nos una a todos. ¡Gracias!